¡Epa! Mi rey Bienvenido, eh Aquí tenemos el cliente del día de hoy Que viene, va a quedar churrísimo ¿Han visto la vieja del TikTok? Que corta el pelo a los niños y dice ¡Ya va a quedar churrísimo! ¿Qué pedo? ¿Por qué es algo así? ¿Vienes bofeado o qué? ¿Por qué está rojo? Ah, pero si estás rojo, ¿te has quemado por el sol o qué? Sí, pero se ve muy exagerado ahí Te dije que te amaría todos los días, de cariño ¡Qué fuerte, eh! Espérate, me voy a tomar mi medicamento, eh Esta mierda tumba, eh Me m***o, te lo juro Está horrible, es antigripal A ver Te has p***o Masticate una aspirina, a ver si te sabe rico, loco Sabe asqueroso Siéntate, por favor, ponte cómodo En la barber shop Te das cuenta que me dan las gracias por hacer mi chamba Eso es muy fuerte, eh Eres como los futbolistas Como de cabrón está el daño emocional Que me agradecen por chambear Es una locura Qué guapo te ves, eh No, ves que mira, se me quita aquí lo caliente Nada más me... me... pues esto no me cuadra aquí, eh Esto de aquí no me cuadra pero... Tú tenías el cabello normal, va Mira, quedó churrísimo o no Quedó churrísimo No, sí, llegué a ver poquito y me dio mucho miedo ¿Vas a querer puro corte o una deco? Sí, ¿no? ¿Una qué? Una deco No, 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 no Escucha No, no, escucha Hey, escucha Una deco o qué ¿Cuánto me voy a dar? Plateado así ¿Cuánto le cobro? Y que te quede plateado No, no, no te voy a cobrar yo a ti Es gratis No, pues ofertó, ¿no? Esto es gratis, eh Oh, shit Mira, te voy a explicar, ¿vale? Hay un par de dinámicas, hay sorpresas que tengo preparadas en el día de hoy Lo primero, tu estética Vamos a hacerle un corte a Paipun Que como podéis ver siempre se ha caracterizado por su pelazo Siempre te digo el pelazo Y pues le vamos a hacer ahí un cortecito Luego vemos ejemplos y decidimos Es que la neta es que el poster me dio miedo Porque no sé, pudo haberlo hecho pelón, ¿no? Escucha, escucha No, una p***a tranquilada También hay skin care, ¿vale? He hecho un pedido de skin care Ahí con una mascarilla Para los poros, para hidratarte la cara ¿Sabes? Para que salgas churrísimo de aquí, ¿no? Pero yo no te voy a hacer una trasquilada Te voy a cortar bien Para que veas ¿Dónde está el experto para empezar? Traigo herramientas aquí, ¿ok? Bueno, pues yo quiera Yo tengo herramientas en mi casa Y no por eso te armo una casa Mira, eh, mira Una Waffle, chaval Esta no la vas a usar, ¿no? Tenemos la Razor Tenemos la de esta Y tengo peine esta vez Esto es lo que me faltó la otra No, pero no, no, no Tú no me peines porque necesito que veas Cómo está quedando O sea, quiero que le baje de aquí Sí, sí Yo le digo Sí, o sea, yo le... El peine es para... Para que quede igual, ¿sabes? Para yo hacerle así Te digo Te digo, ¿cuánto esto? Y tú me dices, sí Y pues... No me estás mirando Es que me daba miedo eso Es tu pelo Si te vale... Mira, yo te digo esto Ajá Y ahí... Es que yo tampoco sé cortar pelo Entonces no sé qué tanto Es que primero vamos a ver un estilo Para verte Sí, sí, yo sé cuál Yo sé cuál Yo ya sé qué quiero He puesto en Twitter que hagan unas preguntas Ajá Al principio son las típicas preguntas De cómo te ves en cinco años, bla, 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 ¿no? Para ir platicando en lo que te corto el pelo Y luego hay otras más traviesas Que puedes no contestarlas Ajá Pero si no las contestas Te vas a tener que chingar una bumless ultra mega picante Que acabo de pedir ¿Cómo con gusto de esa manera? ¿Ah, sí? Sí Olvídalo, entonces... Más bien cuando traiga hambre No contestas ¿Tú cómo respiras bien o qué es? Sí, espero, creo que sí ¿Respiras bien? ¿Por los dos orificios? Por el punto de veces depende Si lo traigo empeinado, he traído He comprado cera depilatoria nasal Ah, pero eso estará gracioso ¿Te animas? Sí, vamos Aunque te hace falta cierre Yo también quiero, yo también quiero Este es el corte que quiere Pipe Entonces, por lo tanto, solo hay que rebajar las puntas Ah, tráeme el spray con sal de abajo, porfa ¿Con sal? Es que si quieres un estilo así Tiene que tener más volumen tu pelo Y tu pelo pues es muy lacio Entonces, le vamos a hacer eso Rebajar las puntas Es que mira, su pelo apenas le llega a los ojos Su fleco y el tuyo Es que, ¿sabes qué? Ahí te va Como yo estoy más frentón Yo me echo el pelo de atrás más para enfrente Sí O sea, no importa esto La estructura va a ser la misma Solo que más... Más cortito Más cortito, ¿no? Y así no te tienes que hacer este gesto todo el rato Así en la cara Claro O levantártelo Pero el experto, ¿qué pedo? Ah, te traigo al experto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va a regresar, él Va a regresar, él Va a regresar, él Bueno, sí, experto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero tú eres el tocador de mujeres, ¿no? ¿Cómo? No te sabes de este chico Oiga, disculpe, el tocador de mujeres Presente, señora, ¿cómo está? ¿Qué busca? Yo le tengo fe Mira, las herramientas las tengo Los productos los tengo El talento lo tengo ¿Qué te preocupa? A ver, ¿qué es lo que te da miedo? Los estudios, por ejemplo ¿Los tíces? ¿Sasturia? Es que ¿sabes qué es lo peor de todo? Me va a aplicar la que yo hacía en el Minecraft ¿Cuál? Oye, ¿por qué está tan culo de atrás y de los dados? Ah, es que en Google solo está la foto diferente De hecho, de atrás es donde mejor te va a quedar, ¿eh? Oye, pero ¿y el master onda? ¿Cuál master? El que sí sabe Para que arregle la mierda ¿Quieres que salga y entre otra vez, o qué? Ah, no he encontrado las tijeras esas Pero esta es posible Vipe, te seguirás viendo bien, pinche guau Pero lo mismo Igual estas son las que menos voy a utilizar Las que más vamos a usar son estas dos Ya dale, entre más rápido acabemos Más rápido dejo de llorar Oye, pero tú para... ¿Por qué cortas el cabello si no eres...? Ay, estamos en stream, ¿ah? Escucho y un buuuu Y en putiza volteo y sin ver quién es Un vergado Espero que corte mejor el cabello de lo que es DJ ¿A qué te despeinas? Te acabo de peinar ¿Por qué no veo? Ah, es un buen motivo ¿Tú mañana tienes algo? Sí, un evento, te dije ¿De qué? Te dije Uy, va a quedar churrísimo para el evento Pero que vas a quedar bien Sí, yo confío en Felipe ¿Pero dónde está? Va a quedar muy bien A ver, pon su cara Pon la cara que tiene él ahí Nah, se acaban de embarazar seis, eh Se acaban de embarazar seis ahí del chat Más largo que ese Para tener margen de ropa que alguien profesional me lo arregle Pero, ¿cuál error? Yo es que no estoy entendiendo aquí qué pasa, eh ¿Te enseño el contrato? ¿Cuál es el...? ¿Dónde está el contrato? El contrato es Cabrón, no te vais a pasar de... Déjamelo más largo para que me lo arreglen Ok, está bien Está bien No hay huevos No, no hay, no hay Gracias, Tinti Parpadea dos veces si necesitas ayuda Qué fuerte, no ha parpadeado, eh Con esto y el peine Suena como el tatuaje A ver, dale así, le beso Como, así un mechoncito Yo creo que sí lo voy a hacer mejor a máquina, eh Ahí se me quedan las cosas, pero es mi primera vez Mira Qué fuerte, ¿estás emocionado? No Yo sí, eh A ver, levanta el pelo Eso debe hacerlo usted, señor Porque vea, no mames Ahora me quedé... Mis manos están atoradas ahí A ver, listo, eh Me... Que me agarres el cuello No lo vuelvas a hacer, ¿ok? Disculpa Más guapo, dicen Ya ven Trae, trae filtros ¿Metemos máquina o qué? No, 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 no es cierto No trae filtros Guapísimo Con tijeras A ver, la gente que dice con tijeras o con máquina Sí, dicen tijeras Dice con máquina todo el mundo No es cierto, estoy leyendo yo Yo creo que empezamos de atrás Vamos a dejar la foto así, aquí De referencia para que la gente vea, ¿no? Para que se ubiquen un poco Primero sí necesito que lo traigas bien peinado, eh Menos así por los... ¡Ulero! Me rasó toda la piel Ya me puse nervioso, eh Tomame ya Nada, pero va a estar... Mi peinadito Va a estar bien, va a estar bien A ver qué tal corta, eh Las tijeras Uy, cortan bien, eh A la ver... Cortan bien, eh ¿De qué son, güey? ¿De pollo? No sé Pero cortan muy bien, eh Realmente le estoy cortando las puntas solo Para que lo tenga así parejito Y luego ya desvanecer Los lados Un lado La parte de atrás Y el otro lado Sí Entonces voy a jugar con estos tres ¿Cómo que jugar? Ya me entiendes Es jerga de barbero Ah, ok Es que no soy barbero yo Claro, es jerga de barbero Mira, yo le voy a mover a estas tres secciones, ¿sabes? Uy, sí va a quedar bien, eh Acabo de agarrar confianza Humedecemos, eh Que tiene mucho pelo Sí, toda la gente dice tijeras Que tiene mucho pelo, eh ¿Está mojado? ¿Lo sientes mojado, eh? ¡Epa, epa! Ah, mira, listo Vale, ahora sí Ah, ya entendí ¿Por qué quieren que lo moje? Porque se hacen como mechones ¿Listo? Pues ahora sí, eh Ya empezamos oficialmente Ya no te puedes arrepentir No Ya, pues es lo que hay Lo que es lo que hay, eh No hay de otra A ver, a ver Si quieres, no le meto tan corto de una Para que luego me digas más corto Más corto Vamos a empezar con la dinámica de las preguntas, ¿o qué? Si quieres empezamos así un poco para la gente que no te conozca, ¿no? Ajá ¿Qué tal? ¿De dónde vienes tú? De Ciudad de México ¿Naciste en Ciudad de México? Así es ¿Pero no te criaste ahí? No ¿Tú eres de rancho? Así es ¿Y qué tal tu rancho? ¿Cómo se llama? Atotonilco el alto Eh, vale, ¿hay un Atotonilco el bajo? Eh, hay el bajo, el grande y el alto, ¿sí, no? Sí ¿Y por qué te mudaste a Guadalajara? Para... porque había internet, bueno No, pues ya Muy buena entrevista, ¿no? No, pues ya, un placer conocerte, ¿eh? Igualmente, ¿cómo no? Es que ahí tengo las preguntas Ya, vaya, preguntas de mierda, ¿no? Escoge Cry o Woody No, a ver, es que también no diga mamá No, o sea Fíjate quién te está cortando el pelo, ¿eh? No, 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 o sea Pues yo voy a contestar honesto A ver, ¿cómo estás honesto? Pues Cry Vale, Cry o Dead Ah, la verdad que te la subió Epa, ahí tienes las boneless Es que sabes qué Es que sabes qué Es que sabes qué No, no, sí la voy a contestar Pero es que son dos cosas diferentes Es como... Ah, ¿somos cosas? Sí O sea, dirías que somos cosas, ¿no? No, cosas no, objetos Ah, ok No, pero ahí te va, es que son diferentes Es como decir que te gustan más los videojuegos o la película A veces traes ganas de película, a veces de juegos, ¿no? A veces traes ganas de... Ok, pero ahora sí, ¿de qué prefieres? Es que es eso, depende ¿Cuál? Cry o Dead Si tengo que salvar a uno A ver, ya te la estás pensando demasiado, ¿eh? Si tengo que salvar a uno Igual ya la cagaste, wey, ya estás pensando demasiado Tengo que salvar a uno Mira, hay un edificio en llamas Ajá Y estamos, yo y Odette Uno en cada esquina solo puedes salvar a uno Como Spider-Man, ¿no? Sí Salvaría a Ángela porque no puedo tener hijos contigo ¿Quién dice? Pregunto, ¿eh? ¿Y desde cuándo quieres tú tener hijos? Desde siempre ¿What? Siempre lo he dicho ¿Y quién va a ser el padrino? Tú Pero si te muestras en el incendio, pues habrá que buscar a otro, ¿no? Pues sálvame, ¿no? Entonces, entre yo y Odette, ¿qué habías dicho que prefieres? En este momento a ti, hermano Ah, ok Tú eres el que trae las tijeras hoy Es que le estoy haciendo Ah, es que ando a dieta Es que le estoy haciendo un plano Y ya se veo Para luego ya Ajá, luego con la tijera tranquilo Claro, luego le meto con las tijeras A ver, mueve el pelo, ¿cómo lo sientes de atrás? Muy pesado Es que encima Lo quieres más corto ¿De corto ahora mismo cómo lo sientes? ¿Ubicas la etna moda? ¡TEN CAPAS! Está rectito, ¿eh? ¿Ya esas fueron tus preguntas? Rectito y parejo No, pero es que me he dado cuenta que solo tengo dos manos A ver, ven, sujétame así al celular No, pero volteé para acá, señor ¡Volteé para acá, señor! ¡Señor! Ey, ¿se habrá beso de Kraepin o qué? Al millón Ah, esta sí es buena ¿Alguna vez? Porque no se lo creen, ¿eh? ¿Alguna vez nos hemos besado tú y yo? ¡Nunca! ¡Pero no se lo creen! Es que es lo que siempre les digo Si nunca han tenido una amistad así bonita Pues no es nuestro pedo, ¿no? Es que confunden No necesariamente uno tiene que andar Es que confunden la amistad con Con andar de cochino Con lo amoroso Pero no, nunca nos hemos besado Pero al millón Yo no me rajo, ¿eh? Ah, pero era de verdad eso Sí Bueno, ellos dicen que sí Creo que era un chiste nada más Y... Sí empezó siendo chiste Ajá, pero creo que ahora ya es muy en serio ¿Cómo lo ves? Pues sí, porque hombre de palabra ¡Bien! De largo, bien De que está parejo, está parejo Pero ahora nomás le tienes que bajar el volumen Yo lo veo muy largo, ¿eh? Pero es que se tiene que bajar el volumen después Sí, pero el volumen no te va a quitar lo largo Ey, me duele ¡Que te va a doler! ¿Cómo estás jalando cada que cortas? ¿Qué es la cosa que más te hace recordar a tu infancia? Mi tío No, no sé qué Los juguetes Los juguetes Mira qué efecto, cabrón, ¿eh? Tarjetísimo, ¿de qué hablas? Wey, traigo el peinado de los monos de Lego de 2005 Pues es que aún no termino No Ya, búscalo, wey Búscalo, los Legos Literal, me hiciste el corte de Lego Aún no termino Pues es que está muy largo ¿Tienes más merch planeada? No No sé, no sé ni qué pasó con la anterior ¿Si se vendió o qué? Ni yo supe, le dije Al último que le hice a Barca fue Págale a Crytodo Y no te escribió No Hijo de su madre No, yo no me enteré qué pasó con ese merch Bueno, vean el lado bueno La raniza le tocó un buen jugador de aseguro ahí con ese suelo Ah, pues con razón financiaron la raniza con algo Sí, con el suelo de Almech Ahí está, ahí está Vale, vale, ya entendí Díganle ahí ¿Cuándo nos tatuamos? Es que eso es para video Es que lo íbamos a hacer en video Pero, ¿nos tatuamos de que algo los dos? No, pero ¿O tú me tatuas a mí, yo a ti? Esa idea No, man, ¿es cómo me lo vas a hacer? El tuyo puede que quede mejor que el mío ¿Por qué? Porque yo sé dibujar ¿Pero qué tiene que ver eso? Está muy largo Está muy largo, ¿eh? Está dando rabia, está muy largo, ¿eh? No te pases de mierda Pues, ¿qué? Es que literal es el peinado de los legos Pero es que no he terminado Ahora le voy a quitar volumen Para que no lo tengas así A ver, a ver, empiézale a quitar volumen ¿Ya quieres que le quite volumen? ¿Albertano? ¿Cómo que Albertano? ¿Alguna vez pensaste que estarías aquí? ¿Cómo aquí? ¿Cortándome el pelo? ¿Aquí? No, la neta, no Eso sí no me hubiera pasado en la vida ¿Es cuando lo tenías así súper...? Largo, sí No, es que lo peor es que ya no me acuerdo Me veo en fotos y siento que fue hace demasiado tiempo No, me gustaba, pero... Y mucha gente me dijo que me veo mejor de cabello, por... ¿Cuánto tardaste en dejártelo así? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? ¿Cómo que Lord Park Ward? ¡Pon atención a ese! ¿Qué dice? De grafila corta de manera vertical Lo estás dejando como Dora De grafila, ¿qué p***o haces eso, cabrón? Esto... ¿Te caes bien a Happy? Es que creen que llego y me ataca Pero no, es que no me hace nada hasta que voy y lo chingo Si no lo chingo, no me hace nada ¿Qué planes hay para Crypo? ¿Si les decimos o no? Si, aunque igual y no pasa, ¿no? Igual y no sucede nunca, ¿no? No, si, porque yo lo voy a hacer Miren, lo que queremos hacer es rentar un lugar Bueno, una oficina para poder tener ahí el estudio Dejar todo ahí quieto Y armar también uno de podcast De la mitad... Crypoom convertirlo en los videos que hacemos de siempre Pero hacer también una sección... La típica... Hoy estamos bien cagados, deberíamos de abrir un podcast He cortado bastante, eh, mira el suelo He cortado bastante, pero está quedando bien ¿Qué tal? Ya tiene forma Di la verdad, eh Hey, ¿qué tal, eh? Ya, yo creo que hazle así, mira Me regalan un saludo, kawaii ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espera, espera Te vas a dejar capas, eh Sí, pero así es como rebelde, rebelde En el psiquiátrico, ¿no? Te quítalas de esto A ver, no has contestado la pregunta chingate una cobles, ¿no? ¿Cuál? No te la contestó, ¿a qué no? Ah, pregúntame... Ah, la de los templos, güey, ¿no? ¿Templos, templos? Se va a morir, ¿eh? Están muy buenos El beso de Kraepunk al millón de suscriptores Al millón, al millón Vamos a llegar, ¿eh? Lo que grabemos en Colombia Yo tenía pensado hacer una boda fake ¿De casarnos? El video especial del millón Una boda y ahí nos casamos, ¿no? Podría ser Esto estaría muy gracioso, ¿o no? Y que el babo sea el cura de la iglesia Ah, mira, ahí no se ve tan mal, ¿eh? No, es que se ve, está bien ¿Como fútbol? ¿Como fútbol? No la contesto, es mi vida personal Oye, por cierto Me acordé ¡Ah! Ah, casi me corto ¡Madre! Creo que era esto lo que querías Mira Mira, ¿ves este? Y luego este así, ¿no? Sí, más o menos Épale Que sabe, sabe Y el que no soporta, ¿eh? Y la queso Y la queso, ¿eh? A ver, esta pregunta yo la vi antes Y la verdad sí me da curiosidad Sí ¿Tú en 5 años dónde te ves? O sea, sinceramente, honestamente ¿Ahorita? ¿En 5 años dónde te ves? ¿Y cómo? En mi casa O sea, ahí les va Yo siempre ya he querido dejar las redes En 5 años Espero haberlo ya hecho O sea, dejado O sea, es tu meta Dejar las redes Sí, dejarlas Porque tú sabes, a mí nunca me ha gustado hacer stream Sí En 5 años me gustaría andar en otro business No sé en cuál Pero otra cosa Haciendo otra cosa Algo ya más anonimato Ajá, más común ¿Y tú como persona? O sea, igual te ves así metalero Vestido, ¿sabes? No No, de hecho ya Si vas a aceptar tu edad No, claro, la voy a aceptar Me voy a empezar a vestir ya diferente, de hecho ¿Ya? ¿Desde ya? Sí, o sea, no Ya voy a estar comprando la ropa nueva Pero me quiero ver ya más como de los 80 Me gusta ese estilo Yo quiero vivir en los 80 ¿Verdad que está bueno? O sea, quiero... O sea, de esas playas que se pueden bajar Pero que no se ven como... Como... No sé... Como nerd, pues Nada más quiero que vengas y me digas si le estoy dejando objetos ¿Qué? Bueno, hay que recordar que también... Está bien, ¿eh? Es que sabes qué, siento que... Bueno, ¿qué? Está muy largo, ¿no? No, está bien, no, está bien Dilo, dilo, está muy largo No, 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 yo hice otra cosa Ah Pero Felipe que se rípe Mira, si le he separado en dos secciones, ¿eh? Bastante bien No, pero ahí va, ahí va Eso no es para tan mal Es que, ¿sabes qué? No es tan complicado tampoco Es que no es complicado Es que no es complicado Y también me están tratando como si fuera retrasado, loco O sea, son unas tijeras sin pelo, ¿eh? ¿Y cuándo va a haber Kray Barbero a la inversa? ¿Cómo? Todas tus víctimas que te cortemos nosotros el... Ah, en la f*** vida, eso sí que por ahí no pasó Déjame hacer un fake también Sí, yo voto porque le hagan un fake A mí no me corta nadie que no sea Felipe Con eso te digo que... ¿Cómo que Willy Wonka? Pues mira, de la mitad, de esta parte Kray enrolla el cabello y luego cortarle con la tijera de arriba a abajo Para que quede como desigilado Sí me han hecho eso, así mira, como así en churrito Y lo cortas y como queda disparejo se ve más chido Eso estaba haciendo Ajá, no, 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 de hecho no De Akira, de aquí agarra Pero sigue tirándome... Y así mira ¿Cómo que Cristóbal Colón? ¿De dónde? Echando a perder se aprende Epa, es verdad A ver, giraste para que vean A ver, giraste para que vean Giraste para ir Sí, eh Mira, de aquí también irá viejón ¿Qué le sientes tú, eh? O sea, hazle churro ya y directo así ¡Danny Ocean, Nora! ¿Tú crees que me parezco al Danny Ocean? ¿Qué opinas? ¿Te gustan de cabello? Es verdad, ¿qué opinas de mis nuevas facetas? ¿De tus nuevos amigos? Fue al otro día a mi casa el cabrón y dice De mi mejor amigo Danny Ocean Ejo de su puta madre Mal amigo Sí lo dije, eh Sí, sí lo dijo Pero porque me dijeron algo a mí ¿Qué? Yo solo me defiendo cuando se me ataca, eh ¿Yo te atacé? Creo que fue Ángela, me dijo algo ¿Qué? Ah, pero el día del que te llamamos Va, me gusta, eh Espera, el fleco luego Primero déjame... No, sí, pero me estoy quitando el pelo que está ahí ¿Cómo que Dora? Mira, yo primero le quito longitud O sea, le meto tacazo Güey Y luego le meto el perdido Ya se está emocionando, ¿Va? No, ma... Se pasa de... No, es que ahora sí ya le sé, cabrón Ahí está Ey, lo... ¡Ah, no mames! ¿Qué? Pues así es ¿Qué pasó? No veo el fallo No, mames ¿Dejaraste mucho peinado y le cortaste la mitad? No, ¿Dónde está el fallo? Sigo sin entender, eh ¿Qué es lo que ves mal? ¡Dime! ¡No! ¿Qué? No sé por qué este corte de peinado me dan ganas de enamorarme de la mamá de Harry Potter ¡Está perfecto! Déjame ir por aquí ahora No estoy entendiendo la verdad, eh No sé de qué se ríen ¡Chat! ¿De qué se ríen? Sí me arrepiento de no cobrar por eso ¿No tan algo o qué? Estamos largos, ¿verdad? El pipe en su próximo stream dirá diga en mapa ¡Toy en mapa! Y ahora le metemos el efecto este que le gusta al pipe bomb Lo sigues teniendo larguito, eh, para mi gusto Pero como no es mi pelo, pues no digo nada ¿Qué es lo que está mal aquí? Está muy corto No, yo lo veo bien esto Pues recortamos de aquí para compensar Ahorita que venga Felipe le explicamos, ¿no? Mira, Felipe no existe Es que no hace falta Mira, si te soy sincero, te veo exactamente igual que cuando llegaste No mames, alguien haga la comparativa La verdad te veo igual que cuando llegaste Pipe va a terminar como la niña de mi escuela que le pagaron un chicle en su pelo todo tranquilado Esto es lo que hay que hacer si se te pega un chicle en el pelo, gente, mira Agarras el mechón Trasquilada Sacazo Sacazo Y luego retuertes y le metes el efecto este Como de que te vale De chico malo De bad boy No ha sido un bad boy ¿Coma lo emo? ¿Coma lo emo? No, no era emo Me gustó después Ya había acabado Y la trasquilada, miren como queda Ya no queda recto Queda literalmente un mechón Perfecto Así como perdido Descultado No, no, no puedo creer lo bien que me está quedando esto Si me rifé, ¿no? Con el p***o del anteriores Ese cine ¿Me dejo yo? ¿Eh? ¿Eh? Ah, no, otro, otro Y la verdad, expectativas y realidad No va tan de la p***o como creía Mechoncito Tacazo Y ahora dices tú Ha quedado súper recto Esto está de la p***a, Crai Y la mija, no sea p***a Mira, es así Lo retuerte Y le metemos el efecto despuntado Te has venido con el pelo largo, eh Te pasaste de ver Y el pelo que era un tacazo Ahora es un mechón normal Que se disimula entre los demás Se le ve hasta más bonito el pelo, ¿no? Sí Este que está aquí Sedoso, ¿no? Como con más volumen Que le mientes al p***o Estoy viendo Está increíble, tío No lo puedo creer Solo que Ya que lo veo muy largo Puntas en cuadrado Pon el cabello como en diagonal No ch***a, ¿eh? Es que sí te pasas de p***o ¿Le pregunté o cómo está el pelo? A ver, no estoy entendiendo ¿Qué tal está quedando, gente? Está quedando de pelos Los bonles Relájate Estoy consentiendo, ¿ok? Tu momento para estar con sentido Esta madre La madre Es que sí me ha quedado bien, ¿eh? ¿Me tienes miedo? ¿Por qué? Menos Menos Y ahora está recto, ¿no? Vale, pues ya Entonces ya es skin care, ¿eh? Empezamos skin care, ¿eh? No quiero que me dejas yo, güey Me arruinó el corte, ¿o no? ¿De qué hablo? Si me das 100,000 baros ahorita me rapo ¿100,000 pesos? ¿En serio? Júramelo Te lo juro ¿Te rapo en directo por 100,000 pesos? Sí ¿De verdad? ¿De verdad o no? Sí, sí, sí ¿Pero la cabeza? Sí ¿Por 100,000 pesos? ¿Solo? Estoy por hacerlo, ¿eh? Estoy por hacerlo, ¿eh? No, la neta no le iba a dar la mano Mira, el día que me vaya a... ¿Cómo se dice? Injertar cabello Ese día tengo que me rapes, va Mi corazón va a 3,000, ¿eh? Porque te lo juro que te los iba a dar, ¿eh? Y ya sé, por eso estaba haciendo el chiste Esto va así Sujératelo Cierra los ojos Ahí está, déjatelo, ¿eh? Oye, no se lo habré puesto al revés, cabrón Al revés, dicen Era mojar la nariz, no el de ese Pues yo le he echado directamente Vale, vamos a echarle en el pelo, ¿no? Mira, para que veas por qué tienes que usar spray marina Aparte de que huele rico No sé si te... Huele a pan bimbo O sea, es como un gel, ¿o qué? Es agua con sal de mar, literalmente Y te da ese efecto como de surfero A ver, mírame Ay, se pasó de ver... Es que te he dicho Dijo, mírame Pero con los ojos cerrados Pues no, entonces no te tenía que ver Era voltear con los ojos cerrados No, mírame Y te lo peinas como así, ¿sabes? Para que te... Para que te agarre ese... Ese flow, exacto Es así, mira Ahí está, espérate tú como tú lo sientas Ya que se seque, así se te queda Ah, mira De hecho, no lo sientes ya como... Sí A ver, me quedó bien, ¿eh? Oye, no, mami Me quedó bien, ¿no? Oye, que el cliente es satisfecho ¿Qué tal, eh? Sí, es que está bien Pose cry, ¿no? De satisfacción A ver, ponte Esa es la pose cry Ven, te hago el face Ven, ahora ven tú al face, viejón Hace falta contenido, cabrón Eso que hay, ¿eh? Ah, es que se le he quitado un montón, ¿eh? Para los que digan No le cortó nada Y todavía hay un buen Vamos a escurgarte más No, de los lados, no Es que está muy largo, ¿eh? No, es que ya está bien Es que mira, él lo trae para el cuello Es que es mi... Es como yo lo quiera tener, ¿no? Como me diga el barbero, cabrón Mira, cabrón Tú te vas a tatuar y te dicen Yo siento que esa calavera está culera Te voy a hacer un osito bimbo, ¿no? No, mami Quedó bien, ¿eh? Quedó bien, quedó bien Ya está secado la mierda Esa la mierda Ver... Yo creo que era la otra parte La que iba mojada Sí, tienes que abrirlo Es que esto ni está pegado, o sea A ver Bueno Te voy a poner la otra mascarilla ¿Qué coño es esto? Te voy a hacer una mascarilla, ¿eh? No le veo la forma Voy a agarrarte el pelo de la cara Ahí está Relájate, relájate No estás relajado, relájate Me siento luchador Si parece luchador de la WWE ¡Ay, sí! Quedo que me dejes guardarte un poco más ¡Noooo! Si no quieres, no quieres No pasa nada Pero yo te guardaría un poco más No, es que eso no veo No sé si sí te mamás que o no Es que lo traes muy largo Lo traes hasta aquí Pero solo ahí, ¿eh? Sí, solo las puntas Pipe corre con tus regalos Mira, está muy abajo Ya la vendió el viejón ¡Ah, esa ya está a nivel! ¡Ey! ¿Ángela? ¿Qué estaba opinando? No, ella fue a comprar el Super Entonces creo que no Pero sí iba a ver O sea, le vas a llegar de sorpresa, ¿no? Sí Y te iba a decir ¿What? ¿A qué barbería profesional has ido? ¿Y sabes qué es lo gracioso? ¿Qué? Que ella me dijo No más Dije que no se pase de O sea, que no confía en mí, ¿no? Es que Kray estás viendo, wey Yo creo que le caigo mal a Angela, ¿eh? No Eres de los pocos Mis amigos casi nunca le caen bien ¿La cerita ya? ¿Por qué? Está muy caliente Sí ¿Pero a cuánto tiempo lo has metido? Apúrale, porque esa madre sí se enfrió bien rápido No, no, espera, déjalo porque hoy se pasó de aca, ¿eh? No Es que sí tiene que ser caliente, ¿no? Eska Dime qué tal ¿Verdad? No más que te pasé, le hubiera puesto la capa, ¿eh? Es que me pasé de aca, no tienes la capa, cabrón Pero ahora sí, ¿eh? No más Me rifé, estoy motivado, ¿eh? A ver esto Aguas, está c***o, ¿eh? Sí, ya, quítatelo Y la toalla, ¿dónde está? Sí, me siento bien activo Va, sí me redimí con este corte, ¿eh? ¡Gira! ¿Qué? ¡Ve cómo se ve en la cámara! A ver ¡Ahí! ¿Puedo bien? Mira, gírate hacia él ¿Qué le ves? C*** pendejas Espera, ¿le di la vuelta o no? Es que no está peinado A ver, ¿cuál es el pelo? Es que aquí no se nota, pero mira Cuando me pega el sol ¡Tira! ¿Pues qué? Pues lo tienes más corto Pero está igual, puto ¡Está bien! Es que no veo el fallo Que el chat diga cuál es el fallo Se están riendo Ya, échame, ya Sácame los pelos de los... ¡Poca tu madre! Te lo juro, ¿eh? Es el mejor peinado que has tenido ¿Cuál es el fallo? Señala, pelo Para que yo lo vea Ahí Cuando le da la luz Te pega la luz Ajá, pero mira del otro lado No veo el problema, la verdad, ¿eh? Le acabo de quitar 20 años Oye, rápido, porque esto sí se seca rápido Ajá, ajá A ver, ven, ven Colócate No, no, pero quítale... ¡No, no! Ese trae... ¡Pero mira cuánto he agarrado! ¡Me vale ver! Y si se queda, ¿qué? No se va a quedar No, asegúrame algo Ya me arruinaste el cabello Ahora no me arruines la nariz ¡El cabello está perfecto! ¡Dame, Skye! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Me está quemando! Pues, cabrón Pues, no me estás... ¡Métele el palo! ¡Ese no! ¡Tú al palo! Es que... No entiendo nada, ¿eh? No, se me quedó pegado, güey ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que hacerlo bien Y que arranque todo Toma, métetelo tú Es que, cabrón, si no sabes hacerlo Toma, toma, toma Es que lo que te tardas Y pégatelo donde sientes que se te pegó el otro, ¿sabes? Y déjalo ahí Es que, se lo pongo Se lo saca Por la cara Me pongo el palo en la mano ¿Por qué me quemó? A ver, el otro ¿Cuál otro? ¿De la otra nariz? No, no, no Espérate, que se sé que este no me quiero quedar con los dos tapados A ver, ven tú También traes pelito a mi amor Eh, tú, tú también es verdad Sí, no, así Tú también es verdad, ven Vas tú Eh, tú y lo voy yo Sí, 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 sí Los tres, dele los tres mierdas ¿Por qué? ¿Qué soy su? Pues a mí no se me está pagando, eh Güey, esto no quedó pegado Se me va a dejar todo Ya, a ver A ver, sácalo, güey duro Ya, de derecho Voy a agarrarte aquí, eh Sí, pero dale muy duro A ver Dale muy duro Tres Dale duro y ya Dos, uno Opa Sí, están bien, guapos Sí, están bien No, aquí, aquí está Ah, está pegado todo A ver, primero se acabe el otro A ver, el otro ¿Por qué me está sangrando? No, no Dale el otro A ver, eh, ¿pero este ya está? ¿Lo sientes muy pegado? Sí Seguro Sí, dale Tres, dos, uno Este sí pegó Dale, 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 dale Este sí pegó, ¿eh? Este sí Este sí Este sí Este sí, este sí Este sí pegó, eh Hostia Sí ahí A la m... Sí, 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 sí Sientes que respiras mejor? Te es mejor Te es mejor Sí, es normal Es normal sangrar Pero si tienes que respirás mejor No, estoy igual De hecho, huele como a, como a plástico A ver échale otro Para arreglar tu pedo Yo te lo pongo, yo te lo pongo Mira para arriba Aplasta, aplasta, aplasta Que no hagáis eso cabrones No le vas a pegar No pero déjame a mi Es que está muy poquito No está bien te lo juro Yo ya lo sufrí Ahora si ya se indica que me agarro los pelos Pero dale vueltas Aplástate, aplástate, aplástate Aplástate, aplástate ¿Dónde vas cotonete? Como ha pegado esto me hace arrancar la rey Su puta madre No ya no quiero eh Si, si, si Cabe el bigote Se me pegó el bigote Debió rasurarse padrino No el bigote Ya valió el bigote A ver ponte 3, 2 Ey Es que no te vas a sacar bien Ahí va eh Para, para tío Pero no me hagas daño eh Ah no le arranco tanto Pero se le quedó en el bigote Se le quedó en el bigotito ¿Por qué te has puesto otro? Para sacarme lo que me dejaste adentro Arrancame el del bigote, córrele A ver vamos a vivo tiempo Mi bigote, que se ve muy mucho Mi bigote hay que quitarlo A ver Eso se consideró un bigote eh Pero estoy muy nervioso eh No duele tanto Si, si duele como su puta madre 3, 2, 1 No mames Ese se agarro eh Dios Eh yo quiero otro eh Dios No se ve ¿Ese de quién es? Mío, mío, mío Estaba ahí limpio Eh yo si respiro mejor eh No se ve Que mis pelitos son uberitos Si Si respiro mejor eh Oye fuera pedo si Oye esta vez El otro o que Pero ya no lo tenemos más No mames Tráete más cotonetes Oye lo voy a hacer más seguido Yo estaba bien eh Traes unos pelitos ahí Todavía hay Opa Es que no hagas eso cabrón Es que le estás metiendo mucho Ahí está Hijo de tu madre lo metiste demasiado Se me pasó será aquí Deja lo que se siente ¿Por qué me quieres cortar a huevo el bigote? La barba no eh No la barba no Solo el bigote C dengue ¡Apa! Me dijo que me hiciste Mira Ya estamos los tres Enséñales 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 Es que no me está dejando Cháé & quítamelo primero Mejor eso Miren Enséñales Bien ven Cómo macer says Sino lo chingo No te voy a picar Pero si me sueltas la mano On Subway Es que ya puls Tres Dos Sin miedo Sin miedo a este cabrón ya le gustó y a mí me está escogiendo un huevo es así y hace como un girito todo y agarras todos y agarras todos y ya es pro eh ya no tiene nada te dije yo quiero la izquierda otra vez pero que os pasa tío psicópatas no entiendo está divertido no está horrible es el segundo vicio de meterme cosas a la nariz que tengo yo te lo pongo si quieres porque te gusta hacernos yo solo quise uno pero vosotros os está gustando a mí no yo no soy psicópata pero es el precio de la mamá no te lo juro que no y no se me está pagando nada por esto ni a mí por eso los hombres viven menos yo digo lo mismo podría haber hecho un stream reaccionando a clips del crime y ganaría lo mismo esto es innecesario ahora mismo a ver si creo que a ver quítamelo a mí porque los hombres viven menos que te dije y ya no tengo nada no me jodas me va a doer yo no tengo nada una dos tres hijo de puro no hagas eso eh una dos me salió sangre es que si están güeritos sus pelos vuelve he cambiado desbloqueame si tienes tus pelos güeritos a la mierda que bien respiro yo digo que otra barbershop exitosa no o que? yo digo que ando muy entrecejo aquí eh si? jajaja uuuuuh si ya estas limpiedito viejo ay no hay siento ahí cero si 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 respiras mas rico eh este si se mamó eh a ver siéntate ya para el reveal del corte ah esta bien no? y de atras mira espérate un 360 quedaba ahi con la mesa si es que esta bien estan aplaudiendo la primera vez que me aplauden te le bajo un poco de ahi no para que te quede igual ay tengo aqui pegado no pero a ver no quedo mal solo falta unos retoques no? pero te gusto el agua con sal o que? si? llévatela es que yo digo que 8 de 10 eh? sii considero también 8 de 10 no quedo mal para hacer el segundo si solo falta a lo mejor unos retoques profesionales no? quieres que llame al profesional? si si profesional vamos a arreglar esto no joven? no 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 señor vamos a arreglar esto a ver ponte asi de lejitos los queremos mucho menor que 3 te ves bien te ves bien te ves bien te ves bien te estoy orgulloso estoy orgulloso eh oye me veo mas joven no? te ves mas joven si asi por encima esta bien no te vayas a mamar eh con la ceja cry no 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 de que te ries puro entrecejo puro entrecejo eh no la vengo de otro planeta humano es que ahora como que traigo ganas de depilar cosas no? un pezol? oh shit la depilacion pa otro dia o que? si y compro tiras mejor si y hacemos una dinamica de un tubo de algo y el que pierde chiro va me late me late a ver como va esto? como lo sientes? pegado yo creo que ya jugadas ya de una? una dos y asi eh? si 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 ahi estoy quedando bien guapo en el spa oye esto ya paso de ser la barbershop a hacer el spa yo lo que ya eh? amigos espero que hayais disfrutado de este cry barbero una vez mas el resultado como podemos ver churricimo ha quedado otro bien desatisfecho y barbita ah no te depiles cosas ya para cabron ya se quiere depilar todo gracias por todos los subs gracias por todos los beats por vuestra compañia y a pipe por prestarse pipe punk en twitch take her metal en twitter y pipe punk en instagram para que lo sigais y le digais cosas bonitas y lo chulees asi de que dame tu asi te van a decir ahora eh? que? asi que eso nos vemos ok? hasta mañana muaa